Hola, hola panquecitos, yo soy Dana de Dana Cupcakes y bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy la receta está deliciosa. Aquí hay una personita que le encanta el elote, entonces casi se lo acaba. Pero bueno, 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 vamos a hacer, con lo que nos dejó el elote, vamos a hacer un pastel de elote que está delicioso. De verdad está muy, muy rico, está muy fácil, ingredientes muy sencillitos. Y hay varias recetas, esta es la receta que tengo yo y sí le pongo harina, porque muchas recetas no les ponen harina. En mi punto de vista queda más como un flan, queda muy rico, si no le ponemos harina queda más como un flancito. El punto número dos es que yo utilizo elote natural. Y también he visto algunas recetas donde utilizan elotito de lata. A mí no me gusta utilizarlo eso, pero si es que no consiguieron el elote natural, sí pueden sustituirlo por ese tipo de elote y les va a quedar más dulcecito. Así es que vamos a ver la receta. Dos tazas de elote, tres huevos completos, aproximadamente una lata de leche condensada. Pueden ir poniendo desde la mitad y ahí van agregando si es que necesitan más dulzor. Una barrita de mantequilla derretida. Una cucharadita de vainilla. Media taza de harina. Media cucharadita de canela. Una cucharadita de polvo para horner. En una licuadora solamente agregamos primero los huevos para que esto nos ayude a licuar todo mejor. Agregamos la vainilla y como les decía, solamente pongan primero la mitad de la lata porque a veces no necesitan toda la lata. Entonces ponemos solamente un poco y vamos probando si es que es necesario toda la cantidad. Los elotitos. Y ponemos la mantequilla. Allí ya depende como es que a ustedes les guste. A mí me gusta con esta textura, se siente algunos pedacitos de elote. Si es que lo quieren más lisito pueden seguir licuando sin problema. Pero en este punto vamos a agregar nuestra canelita, el polvo para hornear, también nuestra harina. Después de agregar los ingredientes secos siempre se va a licuar más. Entonces pues quedó más finito. A mí me gusta con un poquito de trocitos. Entonces ya depende de cada quien como lo quieran hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vean no llenen por completo siempre dejen un espacio porque pues si crece tenemos polvo para hornear entonces así como está lo llevamos a un horno precalentado de 180 y horneamos aproximadamente entre 30 y 40 minutos dependiendo obviamente su molde este molde es muy chiquito y vean todavía tengo masita que me queda y pues me va a salir como para otro pastel o podría salir para uno solo más grande pues vean el resultado panquecitos yo partí a la mitad del panqué tienen que hornearlo aproximadamente 30 minutos dependiendo del molde el molde que yo tenía era pequeñito entonces 30 minutos dio perfecto si lo quieren más como decirlo como que más húmedo por dentro pueden dejarlo menos tiempo solamente insertan ya saben el palillito y si sale seco pues es que ya está cocido no no super rico super rico sabe mucho a vainilla obviamente porque le pusimos suficiente la canelita le da un toque perfecto de verdad la verdad está muy bueno este tibiecito lo pones a un ladito un poquito rompo y queda perfecto si no así solito obviamente para decorar solamente podría poner un poquito de azúcar glasa encima algo muy sencillo muy rústico como con todo el tema y si les repito depende mucho como estén los elotitos del resultado final si los elotitos están así muy tiernitos va a quedar delicioso a mi así me gusta no los conseguí tan tiernitos pero bueno no le quita nada está muy muy bueno si les gustó este video por favor denle like aquí abajito y si quieren seguir recibiendo nuestras recetas cada ocho días entonces hagan el favor de suscribirse total no les cuesta nada y les van a llegar todos los videos hagan este y todos los postres que hemos hecho con tanto cariño para ustedes y si los hacen no se olviden de compartirlo en nuestras redes sociales y en todos lados estamos como danacupcakes así es que búsquenos síganos y pues nada nos vemos para el siguiente video adiós chau